Hola Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de mi canal y hoy os traigo una noticia excelente y es que los torneos vuelven al canal de Cucos. Este domingo, el día 25 de diciembre, justamente el día de Navidad, como no, vamos a hacer un torneo para celebrarla por todo lo alto aquí en el canal de Cucos. Vamos a jugar a Super Smash Bros, pero de Nintendo 3DS, ¿vale? No os confundáis, vamos a jugar al Smash Bros de Nintendo 3DS. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para participar? Da igual que seáis de Latinoamérica o da igual que seáis de España o de Europa, de cualquier parte del mundo, eso sí, tenéis que hablar español porque si no, no me entero. Básicamente, los que queráis apuntaros, os apuntáis aquí en este vídeo en los comentarios, me lo decís. Voy a dejar mi código de amigo por aquí, me agregáis, y depende de la gente que se agregue, pues lo haremos de una forma u otra. Pero básicamente serán combates de eliminación, uno contra uno. Y bueno, pues también a los de la comunidad que tenemos de Ristan, a las comunidades de Nintendadictos, pues nada, están todos invitados. Y la comunidad de Zelda, el link de Facebook también está invitada a participar. A todos los que quieran a este grandísimo torneo, como no, estará comentándolo conmigo el gran Ristan. Ristan y yo, mano a mano, comentaremos el torneo. Y como no, habrá premio para el ganador, pero eso lo diré el día del torneo. Y nada más, pupos, cualquier duda, repasamos otra vez. Smart Bros de Nintendo 3DS, día, el día de Navidad, hora, pues empezaremos el directo a las 6 de la tarde. Todo será en directo, ¿vale? Este torneo será en directo. Y estaremos aquí a partir de las 6 de la tarde, Ristan y yo comentando todas las jugadas y todas las peleas. Espero que os apunte mucha gente y que lo pasemos muy bien. Mi código de amigo. Que lo tenéis, claro. ¿Vale? Y bueno, estáis todos invitados. Espero que os deis una feliz Navidad. Y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde, aquí, en el Kukos. Un abrazo y adiós.